Venga, Diego, que empieza la Serie A. Dime, ¿quién va a ser el campeón? Creo que un año más va a ser el Inter, que es el más estable de todos. ¿El equipo que más te apetece ver? Me apetece mucho, mucho ver a la Juve de Thiago Mota, pero más todavía al como de Cesc. Venga, ¿quién será para ti la sorpresa de la temporada? Sorpresa porque creo que va a estar arriba de nuevo y va a estar peleando ahí con Juve, con Milan, con Inter, que creo que va a ser el campeón, la Roma, porque el fichaje de Dobrik y de Enzo Lefe tiene buena pinta, la Roma de De Rossi. ¿Y la incógnita? ¿Cuál es la duda que te genera esta temporada? Me genera dudas el Milan. Es cierto que ha fichado a Morata, es cierto que ha fichado a Pavlovich, que ha fichado a Emerson, al exjugador del Betis, pero sigo sin ver un proyecto claro. ¿Y cuál es tu apuesta personal? ¿Puede ser equipo, jugador o entrenador? Venga, un nombre. Kepler Turán, el jugador que ha fichado hijo de Lilian Turán, el exjugador del Barça que ha fichado para la Juve, Thiago Mota.